Desde el año pasado, cuando se terminó el asfalto de la calle que ustedes están viendo, quedaron estas montañas impresionantes tapándonos la vereda. Ahora, en el verano, con el agravante que crecieron los yuyos, pueden observar lo alto de los yuyos y que los chicos quedaron sin vereda, completamente sin vereda, no tienen por dónde transitar toda esta cuadra de la escuela. Hemos hecho nuestros reclamos y no hemos sido escuchados para nada, ni por nadie. ¿También vemos el desagüe allí? Sí, el desagüe fue un problema que no se terminó. Con el asfalto se terminó el problema de la zanja, donde anidaban víboras, de acuerdo a la cantidad de ratas que hay en el contenedor, que trae el contenedor, porque no se recoge la basura todos los días. El contenedor siempre está lleno de basura. Eso hace que tengamos ratas y, por lo tanto, que tuviéramos las víboras que teníamos con la zanja. Las víboras desaparecieron, la zanja se cerró, se hizo un hermoso asfalto, pero las montañas de tierra que debían sacarnos cuando cavaron la calle para hacer el asfalto, no lo hicieron. Quedó por la mitad. Cuando reclamamos nos dijeron que era la otra empresa, que a ellos no les correspondía, por lo tanto, bueno, que una empresa que la otra, nadie se hizo cargo. Y hoy llegamos a esta desesperante situación que los más chiquitos tienen que caminar por la calle porque no tienen otra forma de llegar a la escuela. Con el riesgo que eso implica. Con el riesgo que eso implica porque como no son calles transitadas, nadie anda despacio. Cree que no va a haber otro auto, que no se van a encontrar otra moto, pero los chiquitos caminan por la calle entre esos autos, esas motos, que no andan despacio.